No llores amarga, verdad No llores amarga, verdad Que el tiempo te hará recordar No llores no jimas tanto Porque eres traidora e ingrata mujer No llores no jimas tanto Porque eres traidora e ingrata mujer Yo tuve una amada cual otra no habrá Yo tuve una amada cual otra no habrá Tuve la desgracia de un trance fatal Esta desgracia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere o se muere o se va Esta desgracia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere o se muere o se va No llores amarga, verdad No llores amarga, verdad Que el tiempo te hará recordar No llores no jimas tanto Porque eres traidora e ingrata mujer No llores no jimas tanto Porque eres traidora e ingrata mujer La quisila quiero quizás mucho más La quisila quiero quizás mucho más Ella se fue para no regresar Esta triste experiencia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere o se muere o se va Esta triste experiencia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere o se muere o se va No llores amarga, verdad No llores amarga, verdad Que todo lo que se싫 Ella se muere o si pega o se muere o se maquer Cuando ella se muere o se muere o si viva o se va